Espérate que ya las cositas del bebé se están apoderando de la sala Saludos gente linda, Josué Torres por aquí conocido a nivel mundial como Josué Comedy Bueno, quizás no a nivel mundial, este, en Estados Unidos y Puerto Rico como Josué Comedy Bueno, quizás en Puerto Rico y algunas personas en Estados Unidos como Josué Comedy Está bien, pues, algunas personas en Puerto Rico y otras en Estados Unidos como Josué Comedy Pero eso no importa, esto es un nuevo vlog, esto es una nueva semana ¿Y por qué hoy ando con una caja de herramientas? Algo con lo que ustedes nunca me ven en la mano Pues porque los reyes magos se antojaron de dejarle este regalito a mi bebé Pero lo dejaron sin montar Ya ese vlog posiblemente ustedes lo vieron Y los que me conocen saben que yo soy un papa fresita, lo saben, yo soy fresa Yo no sé nada de montar, si yo monto esto solo hay una posibilidad que en la primera vueltita que le demos al deno Una goma salga para allá, otra salga para allá, el guía se le quede en la mano Así que como padres responsables, hoy yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que eso quede montado Bien montado Y hoy, el día que estamos grabando este video es domingo, así que vamos a ir a la iglesia Por eso me ven tan bonito, tú sabes, ahí así caladito Estamos ya, mira, bajando poquito a poquito esas libritas de más Bueno, esas librotas de más, ese montón de libras que tenía de más Y vamos a ir a la iglesia Cuando salgamos de la iglesia, yo voy a buscar ayuda para montar esto Y obviamente ustedes, acompáñennos Ya estamos en casa de Sol, no te preocupes, Adrián, te tengo frisas Trajimos frisas de más, estamos ready para cualquier tipo de acontecimiento climático, ¿ok? Sol Hola Sol, tengo un proyecto para ti Para mí Sí, estuve pensando quién me podía ayudar con un proyecto que tengo Y dije, la persona más handyman que yo conozco es Sol Así que ahorita, después que comamos Quiero que sepan que Sol me va a hacer romper mi dieta Que llevaba tan estricta Con Sol Bajé 5 libras mi primera semana y Sol compró pollo frito por no cocinar Porque ella dijo, voy a hacerle unas pechuguitas al ajillo Y allá se fue y compró pollo frito Ahora, ahora, ahora No, la gente tiene que saber la verdad Que Búscame la verdad ¡Josué no! Mira, mira Un pollo de pan Mira, mira Mira, mira Mira Pollo frito Mira Pollo frito ¿Viste esto? Me caso en nana Aquí no se dice me caso en nana Pero eso no es nada Aquí se dice me parece fantástico Mira, vamos a decir que fue una recaída Ninguna recaída Vamos a tener una recaída Pero lo importante de la recaída es levantarse Así que mañana Nos levantamos Mira cómo pica el pan ¡José! Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero el sol es una recaída La gente tiene recaída ¡No comprendas, tío! ¡Estoy picando el pan! Sí, eso es para que ustedes vean que somos humanos Humanos Los humanos, pues A veces tienen que comer pan Miren esto El juego de Rami y Adrián Miren Él se mueve Se muere de la risa ¿Cómo es mamá? Escóndete, mamá Escóndete ¿Dónde está mamá? ¡A mí! ¡Mira! ¡Mira la vida! ¡Mira la cara! ¡Mira mamá! ¡Aquí! ¡Mira! ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está? ¡Ay, señor! Él se lo goza Jugar de esconder con su mamá Aquí estoy buscando El proyecto De Handyman Lo menos que se imagina Sol Es que es esto Ella dirá ¿Qué será? ¿Será una cama? ¿Qué hay que montar? ¿Un gavetero? Yo sé, gente Yo sé que hay una gran Gran, gran, gran Posibilidad Que yo pudiera montar eso solo Pero No vamos a correr riesgos ¿Para qué correr riesgos? Si Sol está aquí Yo sabía que eso Me iba a tocar a mí Yo vi el blog Y yo dije Eso va a terminar montando Titi Sol Mira Yo no sé ver ¿Tú te imaginabas Que era un gavetero? Un proyectazo Sí Pero yo lo vi en blog Y yo dije Como que me va a tocar Montar eso a mí ¿Viste? Pues tú Yo le dije a Rami Que yo necesitaba Un varón que me ayudara Si él No Mira, le voy a poner Blair Y lo voy a dejar Sol Yo traje esto Ajá No sé si lo necesitamos Pero Es la única Caja de herramientas Que tengo abierta en casa Porque cuando mi cuñado fue Yo compré muchas más herramientas Pero no las he abierto Y yo me puse a pensar Un análisis profundo Un análisis que yo hice Yo dije Si las abro Entonces voy a tener que usarla Mientras esté encerrada No hay que usarla Y tomé la sabia decisión Como hombre fresa que soy De no abrirlas Hasta que haya una emergencia Y el que esté en casa Las necesite Y entonces Ay, ya cállate Cállate, cállate Que me desespera Ok, vamos a montar eso Bueno, bueno, bueno Este es el momento En el que tenemos que decidir Si lo devolvemos Y cogemos los chavos Para atrás Amor Él no necesita Papi, tú no necesitas Tú no necesitas Esto todavía Válgame Dios Hello Esto es Esto es Lego para Carlos Si, mano Ah, mira Esto es el Si yo fuera handyman Sol, tú que eres un handyman Te voy a dar un negocio Dale Yo sé que hay muchos hombres fresas como yo Que le da vergüenza decirlo A mí no Yo superé Yo superé Esa Esa guerra Interna que tenía Tú debes montar un negocio Que se llame Vida fácil Para hombres fresas Que ellos te lleven Todas esas cosas Y tú se las Claro Tiene muchas piezas Para hacer un juguete de niños ¿Verdad? No, porque no podían haber hecho Algo más simple Amor ¿Ah? ¿Tú sabes para qué es esto? No, ¿para qué? No, yo tampoco sé Por eso te estoy preguntando a ti Sol, que tú estás hablando de espacieles y celos Cuando yo estoy grabando La colección de mascarilla que tengo Parece un brasileño ¿Y dónde pone las panties ahora? Porque ayer es que tú guindabas las pantaletas ¿Qué hiciste con las panties, Sol? Tengo que guardar Encontré una pieza que sé que es ¿Qué es? Esta Una goma Sí Esa la sé Para que tú veas Si ellas me llaman Tú empiezas a llorar ¿Ok? Si ellas dicen Josué, ven acá para que nos ayude O cualquier cosa Que represente que yo tenga que hacer alguna fuerza Tú empiezas a llorar Para yo poder decir No puedo El bebé está llorando ¿Está bien? Los que me van a criticar porque no estoy haciendo nada Quiero que sepan que Sol acaba de decir Tú nos das las partes Para no tener que pararme Porque una vez yo me siento No me puedo parar Exacto No me puedo parar No, yo dije No me voy a parar de aquí Así que sí voy a hacer algo Me toca entregar las partes ¿Cómo vamos? Bien En el paso siguiente Uf De treinta y pico Pues yo me iré aquí con las manos llenas Aquí A mí me van a montar Tan brutal en este vlog Para que ustedes vean cómo es la vida Tuve que poner el bebé en su silla Porque me necesitan Me pidieron ayuda Para prender el televisor Te pedimos ayuda Bueno, pues para prender el televisor Pero como quiera me pediste ayuda Pero lo voy a hacer con un El bebé en una mano No encuentro el control No encuentro el control Ahora tuve que soltar al bebé Para prender el televisor Para toda esa gente que dice Josué no hace nada El bebé gordito Ay, qué dolor en este video Me tuvieron que llamar Porque hay un tornillo Que no le entran Y necesitan de mi expertise Así que Pásame Pásame el problema Mira Este es el tornillo Que esto es un Nueve centímetros Tres octavos Que ya me le gastaron la punta Ven con punta Lo que no tiene punta Es plan Deja al profesional hablar ¿Ok? Puse el tornillo Chicas las dejo Me voy a descansar Para su información He estado poniendo tornillos Yo Porque aquí las damas Se les está haciendo difícil Sácame el pie Del fondillo Yo sentí una cosquillita Tú sabes cómo Y yo Ay, ¿qué? ¿Qué es esto? Y mis pies están lejos Cuando miro El dejo duro Es solo Lo lindo es que Ella mueve el dejo Más callos hunda ¿Verdad? En vez de dejar Ese dejo quieto Yo siento ahí Un wiper Y ella que tiene ¡No te has puerto! Ella que tiene Un dejo ahí Que como un ejército Al momento necesario Ya para allá ¡Eso es un wiper! ¡No me grabe! ¡No me grabe la tierra! Yo me doblo y siento Espera ¡No me quise el darte de mi piel! Ay, señor Como ustedes están No puedo Bueno, luego de varias horas Mucho trabajo Con este tipo De herramientas pesadas Equipo pesado Tuvimos que usar Casco Para poder trabajar Con estas herramientas Finalmente terminé El proyecto ¿Cómo que termine? Ajá Que ya termine ¿Cómo hizo el dolor de espalda Que yo termine? Sí Ahí más o menos Está la motocicleta Oye, tengo mucha gente Que me ha escrito Que están tratando De conseguir los abrigos Y camisas De sobrevivir El 2020 Y no encuentran Su size Es verdad No pensé Que el boom Iba a ser tan boom Y se acabaron Como que en los primeros Dos días Quedan algunas T-shirts de caballero Dos o tres de dama Y dos o tres abrigos Chequea en Josuecomedy.com A ver si consigues Tu size Si no Estoy tratando De hacer más Lo que pasa Es que el inventario Está un poco de bajito Aunque no lo crean En mercancía Estoy tratando De hacer más Para la semana próxima Como quiera Tenemos de nuez Para tanto en gris Que es lo nuevo Lo tenemos en T-shirts y abrigos Tenemos decorillos Que muchos de ustedes Estaban buscando corillos Tenemos dame café Y si me altera dame café Ve a Josuecomedy.com A donde dice tienda Para que te cheques Todo lo que hay Yo me cambié Porque estas mujeres Ahora quieren ir Disque pa' Target No Yo llevo más de una semana Diciéndote Tengo que ir a comprar Unas cosas El bebé Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Y tú Nada ¿Quieren ir disque pa' Target? No te rías No te rías Por esto No me gusta Venir a Este tipo de tiendas Porque siempre Terminamos En el área De maquillaje Hay una diferencia Grande entre un hombre Y una mujer Cuando un hombre Va a comprar algo Es como que Ah ok Me lo llevo Cuando una mujer Va a comprar algo Es como que No este no No este no No este no No este no Tres horas más tarde Ay vámonos Que no conseguí nada En serio loca Sol me voy No te rías Tú tienes una pavera Continua Gracias De nada Gracias por Por romper la dieta Con nosotros Pero mañana retomamos Estaba bueno el pan ¿Verdad? Ah Pero no importa Eso no es nada Sol Eso es una Un día más Nada Mañana vamos a estar Mira Bajé 5 libritas No se notan todavía Porque todavía Tengo aquí Pero esta semana Semana le metemos Por lo menos 3 más Tú sabes Para no comprometernos Con las 5 Algo que quieras anunciar Te lo puedes conseguir Como Sol G Pero S-O-H-L Underscore G Eso Gracias por todo Te amamos Te queremos Y te vemos La semana que viene Un nuevo día Gente linda Buenos días Tengo que editar Este video ya Pero Mi esposa Me hizo Unas Sopitas Que es uno de mis platos Favoritos Que ella prepara Así que me voy a comer Esa sopita Para entonces Irme a editar Tú sabes Que es lo más Que me encanta De las sopas Que hace mi esposa Que ella le echa Un toque Un toquecito De Pique Goya Y eso le da Un sabor espectacular Además que toda la sopa La hace Con Goya Ella usa el sofrito Goya El sazón Goya Porque si es Goya Pues tiene que ser bueno Así que como Les consulto algo Que necesito hablar Con ustedes Y edito el video Hey Quería contarles algo Y consultarles algo Porque ustedes son Los miembros De mis redes sociales De mi canal de YouTube Si lo estás viendo En Facebook Por favor Cuando acabe este video Ve un momentito A YouTube Busca Josué Comedy Y suscríbete Porque esto que te voy a contar Pues necesito Que estés en esa red Junto conmigo Como ustedes bien saben Yo llevo ya Ahora en febrero Se cumple Un año Un año Que no hago Un evento en vivo Que no hago un show Por esto de la pandemia Pero ese no es el tema Hemos estado bien Hemos estado trabajando Hemos estado contentos Pero yo he estado pensando Que puedo hacer En este 2021 En las redes sociales Para dar ese contenido Que me gusta ofrecer Contenido de calidad Contenido bueno Entonces siempre pues Mi canal se dio a conocer ¿Verdad? Poco a poco Hemos ido ahí Paso a paso Este canal ha crecido Un subscriber a la vez Y yo estoy bien agradecido De cada uno de ustedes Pero por lo más Que se ha dado a conocer Es por los vlogs Los vlogs son pues El diario vivir de uno Y cuando yo estaba Haciendo shows Y estaba viajando Pues era bien interesante Todo el tiempo Porque todos los fines De semana Básicamente Estábamos en una ciudad Distinta En un hotel distinto En un show distinto Ya llevamos un año Básicamente encerrado En la casa Es muy poco Lo que hemos viajado Es muy poco Lo que hemos podido salir Y tampoco quiero Que el vlog se convierta En todos los días Yo en mi casa Yo reconozco gente Yo soy consumidor De redes sociales También Y he estado pensando Que puedo hacer Para el canal Para mantener El entretenimiento sano El entretenimiento familiar Y que ustedes Se mantengan conectados Y hace unos meses atrás Comencé a hacer Unos sketches De comedia Donde empiezo a usar Mis personajes Quizás muchos de ustedes Lo han visto Quizás a otros Cuando han visto el turno Lo han visto el título Pues no les ha llamado Tanto la atención Y no lo han visto Y eso se entiende Porque cuando tú Le cambias algo A alguien de momento Pues normalmente No te va a llamar La atención al instante Muchos de ustedes Me han comentado Que les ha gustado Ese tipo de videos Ese concepto Para mí Es un trabajo Bien fuerte Yo básicamente Hago esto solo Así que Tengo que escribir Los libretos Tengo que grabar Todos los personajes Hacer todos los tiros De cámara Memorizarme líneas Y luego pues Editar estos videos Pero disfruto mucho Hacerlo Para el 2021 Pues dije No quiero seguir Con lo mismo Y dije Vamos a hacer Una serie Pensaba comenzar Con ella En enero Pero se me ha atrasado Un poquito la cosa Porque quiero hacerlo Bien Le dimos un upgrade A las cámaras No a esta A otra cámara Que compré Que es de mayor calidad Compramos boom Compramos más luces Este Mandé hacer un logo Para la serie Mandé hacer Música original Para la serie Porque quiero hacer Algo bien hecho Bien chévere Así que creo Que vamos a comenzar Con eso en febrero Pero miren Lo que me voy a arriesgar Hacer Y digo arriesgar Hacer Porque cuando cambias La fórmula Pues puede ser Que mucha gente Al principio No lo acepte Ahí como tú esperas Mira lo que pienso hacer Pienso mantener Este vlog de los lunes Porque ustedes Lo disfrutan mucho Y conectamos Y ustedes me acompañan En mi casa Con mi familia Yo amo Que ustedes Sean parte De lo que hacemos Y los miércoles En vez de hacer La cocina simple Del chef Pues pienso hacer La serie Los miércoles Y viernes Miércoles y viernes Así que me estoy Comprometiendo Algo grande Porque no va a ser Un solo sketch Sino que van a ser Dos La serie va a ser Con mis personajes Que by the way Voy a introducir Un personaje nuevo Yo normalmente Hago contenido Tres veces en semana Y cuando pueda Cuando tenga La oportunidad Random Los sábados Pues puedo tirar Otro vlog Puedo tirar Un story time Puedo tirar Un sketch comedy Fuera de personaje Yo quiero ver Si ustedes me dan La oportunidad De ver esos Esos sketch Que voy a estar Haciendo para esta Serie de comedia Que voy a hacer Bien chévere Con todos mis personajes Y ver como Como les va gustando Yo lo que le pido A ustedes Es que se suscriban Al canal Le den la oportunidad Si les gusta bien Si no Pues mira Chévere No hay ningún problema Intentamos una fórmula Nueva Para seguir Dándole contenido Familiar Pero así podemos Ir evolucionando Creciendo Y no mantenernos Por tanto tiempo Haciendo lo mismo Así que Déjenme saber Que ustedes opinan Déjenme saber Ideas Déjenme saber Que ustedes quieren ver Y le metemos a eso Nada Agradecidos De su apoyo Recuerden La tienda online Y recuerda La conferencia Lidera hacia tu sueño Donde comparto Con ustedes Las herramientas De liderazgo Que he usado yo Para hoy Vivir muchos De mis sueños Eso va a ser El 28 de enero Vía Zoom Puedes inscribirte En JosueComedy.com Donde dice Eventos Menos de la mitad De los espacios Están disponibles Porque se está llenando Muy rápido Así que Me puedes acompañar ahí Sígueme en Instagram Como JosueComedy Instagram Estamos trabajando Esa plataforma Está creciendo poco a poco Ya somos más de 60 mil En Instagram Así que gracias por eso Pero si tú estás viendo Esto en YouTube Y tú no te has suscrito A este canal Desde aquí Desde mi oficina Te voy a comentar You Need To Be Subscribe Crive 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 Cuá 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 ¡Suscríbete!